Creo que esto no va más No existe forma, no hay modo De que podamos continuar Para que no va más Y la tormenta trajo al huracán Que se lo llevó todo Y dejó barro y dejó soledad Pero sembrar el árbol crecerán todos Y lo que dices es ilógico No haces nada maldito Todo lo vuelve tan caótico Cuando el problema es básico Y creo que esto no va más Ya hemos intentado todo Y el mismo juego vuelve a comenzar Una y otra vez no va más Y lo que asusta es la soledad Y volverá al desorden Pero en la noche siempre hay lugar Para estar y olvidar Y lo que dices es ilógico Lo haces tan dramático Todo lo vuelves tan caótico Cuando el problema es básico Lo que dices es ilógico Lo haces tan dramático Todo lo vuelves tan caótico Todo lo vuelves tan caótico Cuando el problema es básico Y lo que dices es ilógico Lo que dices es ilógico Todo lo vuelves tan caótico No hay problema, no hay problema